Es una idea que estamos manejando en el marco del Ministerio de Trabajo. Obviamente, como se sabe, la vacuna no es obligatoria, no hay norma que establezca la obligatoriedad. Si bien todos vamos a hacer un esfuerzo muy grande de exhortación y de promoción de la vacuna, de que la gente se vacune, por otra parte tampoco podríamos establecer una obligatoriedad de una vacuna que todavía no está disponible para todos, que va a estar, digamos, gradualmente estando a disposición de más y más ciudadanos. Pero no se puede obligar a algo que no está disponible, que no tenga accesibilidad universal, digamos. De todas formas, una idea es decir, bueno, vamos a tener una nueva ronda de consejos de salarios, quizás pueda ser un instrumento en el diálogo tripartito la posibilidad de crear cláusulas que promuevan la vacunación en los ámbitos laborales. Tenemos que corregir la ley de negociación colectiva. El objetivo del gobierno, además lo dice el programa de compromiso por el país, es levantar la observación de OIT. Por lo tanto, en los próximos meses, yo no quiero dar una fecha exacta, pero en los próximos meses, luego de un trabajo conjunto en el Consejo Superior Tripartito, que es lo que corresponde y es lo que la OIT también solicita, enviaremos un proyecto de ley que modifique la ley de negociación colectiva al Parlamento y en la medida que ese proyecto de ley prospere, se habrá resuelto la situación de observación de la OIT.